Tómbate rollo por favor Tómbito estás y con menos Yo ya no entro en tu currículo Tu carro está muy perro No se mira nada mal Con estos ojos no llegan años Ellos están super duro La raza para el rancho Ya no te acuerdas cuando andábamos jugando A los barcos de palito En el arroyo Y que no piensa de ir a mi padre Ya se están muriendo Pero hay nada que no he vuelto Que está con mi lado de Dios Tiene caso de discutir Este es mi mundo Y que ha caído Y a las terpucas cambiaron Y a las terpucas cambiaron Somos unos niños Que tengas ganas de triunfar Yo no lo miro nada mal Pero a tu gente lo olvidaste Por un mundo fastidio Me encontré tu rezo Que eran tus gánicas, tus guaraches Tus tierras del aguaje La noche está sentimental Mejor te invito a celebrar Tú no estás tras un relato Con una buena nación Te doy de tanto que amas Y la guía ni las muas Trájate arriba y empolvaro mucho menos Yo en el rancho Voy a seguir con mis viejitos Y eso vas a terminar Mientras más ropa el drogadito Chale, chale, chavalito Tengo suerte, mucha suerte Siente este colorito La divina es tanta muerte Y ahora resulta que una estructura de yeso Una capa sobre huesos Que te loco y bien pendejo Nada de esto No te avergüenzo al peinoma En estas manchas que te encuentro Este velo del mar Tengo lento, no te miento Tú mejor disfruta las razas Tengo todos tus fantasas Tengo más de los rigores ¿Para qué hacemos coraje? ¿Qué coraje vamos a hacer, wey? ¿Somos carnales? Pero un paro, wey Viste bien Que no te diré que tiene paz, wey ¿Paro? ¿Y esto es la moda, wey? ¿Qué vamos? Que hermano, hermano, hermano Hermano, hermano, hermano Hermano, hermano, hermano Hermano, hermano Hermano, hermano Hermano, hermano Hermano, hermano Hermano, hermano